La presencia de Euskal Herria Bildu en el Congreso es la garantía de que la voz de las y los navarros rebeldes estará en Madrid, que se oirá la voz de esa navarra rebelde que durante años han querido y han pretendido silenciar. Con la alianza con las fuerzas soberanistas de izquierda que convivimos en el Estado vamos a ser más. Lo hemos dicho en más de una ocasión y lo decimos nuevamente aquí. El voto a Euskal Herria Bildu, el voto a las candidaturas de Euskal Herria Bildu, el voto a las candidaturas de los soberanistas de izquierda en cualquier otro lugar del actual Estado español es un voto que suma fuerzas políticas para multiplicar nuestra capacidad de incidencia política. Y por eso nos atrevemos a decir que a partir de ahora lo que se haga en el Estado español va a tener que ser consultado con los y las soberanistas.